¡Corre! 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 ¡Señor de los globos! ¡Ira todo en chiquito! ¡Ahí se ve! ¡Miniatura! ¡La señorita a comprar! ¡Ya fue la piñata! ¡Ahora después! ¡¿Quién va a quebrar la piñata?! ¡Yo! ¡Voy a quebrar la piñata! ¡La jajarraba a todos! ¡El único! ¡Era! ¡Es que lo venían! ¡Piñata! ¡Piñata! ¿Quién quiere quebrar la piñata? ¡Línea, Alicia! ¡Los que quieran quebrar la piñata, hagan línea! ¡Línea! ¡Línea, Alicia! ¡Mira! ¿Y si es cierto o no? ¡Están muy ocupados brincando! ¡Línea! ¡Hagan una fila! ¡Hagan fila! ¡Garga una rueda buena! ¡Línea! ¡Niños! ¡Línea! ¡Niños! ¡Se quiere salir a riar! ¡No se va a caer! ¡Vete, Dani! ¡Vete, Dani! ¡Vete, Dani! ¡Vete, Dani! ¡Vete, Dani! ¡Sí, va a subir! ¿Estás cenando o qué? ¿Eh? ¡Dani no va a hacer! ¡No, Alicia! ¡No, Alicia! ¡Defintivamente, Alicia! ¡¿Ya está el caso a Alicia, Beto?! ¿Qué? ¡Dani, no! ¡Dani, yo quiero jugar! ¡Dani, yo! ¡Ten! ¿Pero no se me pegó? ¡Sí, Dani! ¡Usted es el que le quiera pegar! ¡Ve, para allá, corre! ¡Mira, espérense! ¡Una línea! ¡Espera! ¡Una línea atrás, todo! ¡Los chiquitos van a ser más grandes! ¡Ok, pues! ¡Lo que sea, lo que sea! ¡Está cerca! ¡Está cerca de Chihuahua! ¡Espera grande! ¡Atrás, Beto! ¡Atrás, Beto!